Una sola misión ha tenido el cuerpo técnico de San Paoli en las últimas horas con sus dirigidos antes de enfrentar el duelo frente a Brasil por los octavos de final. La principal tarea es dar vuelta a la página de la derrota frente a Holanda que, aunque uno no lo crea, caló muy hondo en el equipo chileno. De hecho, las últimas horas han estado enfocadas al trabajo psicológico, también al trabajo motivacional, que está a cargo de Sebastián Embekachese, el ayudante técnico de San Paoli, que es su principal brazo derecho. Por otro lado, también en las últimas horas hubo algún rato libre para los seleccionados chilenos pensando en esta misma órbita, en dejar un poco de lado lo que había ocurrido y ya concentrarse derechamente en el partido frente a Brasil. Está claro que la estadística no está a favor de Chile, en este caso la localía ni hablar, pero los últimos dos resultados de la mano de San Paoli algo pueden dejar. Se empató a dos, precisamente acá en Belo Horizonte, en el Estadio Mineirao, con una gran actuación de Eduardo Vargas y se perdió 2 a 1 en Toronto, un partido que igualmente Chile dejó una muy grata impresión. Está todo por definirse, Chile no está del lado de las estadísticas, pero mientras no se juegue, no se ha escrito la última palabra. Es al menos la premisa que tiene hoy día el cuerpo técnico de Chile y también los jugadores que irán por dar el batatazo en esta Copa del Mundo.